La región Lambayeque posee uno de los mayores tesoros naturales, llamado Refugio de Vida Silvestre Laquipampa. El Refugio de Vida Silvestre Laquipampa está ubicado en el distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque. Con extensión de 8.328,64 hectáreas, fue categorizado según Decreto Supremo Nº 045-2006-AG, teniendo como objetivo conservar una muestra representativa de bosque seco de montaña y sus zonas de vida transicionales, los procesos evolutivos en que ellas se desarrollan, así como especies en peligro de extinción, entre las que destacan la pava aliblanca, Penélope albípenis. Además, en el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, protege los cursos de agua que se encuentran al interior del área natural protegida. Estas generan valor y servicios ambientales que constituyen un recurso necesario para el mantenimiento del hábitat de la pava aliblanca, ayudando a preservar la belleza paisajística de la zona. Asimismo, se logra desarrollar trabajos de investigación de la diversidad biológica, educación, turismo, fortaleciendo las capacidades locales en la gestión del área y otras acciones conducentes a la conservación de la diversidad biológica en su interior y en la zona colindante, manteniendo las relaciones con los pobladores locales. Este Refugio de Vida Silvestre es un área natural protegida por el Estado y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SINAMPE, administrado por el CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Ambiente, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las áreas naturales protegidas y de cautelar mantenimiento de la diversidad biológica. Además, este Refugio de Vida Silvestre tiene una enorme importancia por los servicios ambientales que brinda. El Refugio de Vida Silvestre Laquipampa es un área natural representativa del bosque seco de colina y un componente de los bosques secos ecuatorial. Tiene como zona de influencia la comunidad campesina San Antonio de Laquipampa. Conformada por los caceríos de Laquipampa, Alto Puchaca, Puchaca Bajo y La Calera. El Refugio por su ubicación posee características ecológicas, muy propicias para el establecimiento de una vegetación que constituye el alimento y refugio de una fauna única, además de su formación de árboles caducifolios y sus comunidades de achupallas epifitas, características que imprimen una singularidad exclusiva en el paisaje. El Refugio de Vida Silvestre Laquipampa se ubica en la margen derecha del río Moyán, el cual al confluir luego con el río Sangana, forman el río La Leche, brindando el abastecimiento de agua, permitiendo el desarrollo social y económico de la población local y regional. En el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, la especie más representativa e importante es la pava aliblanca, críticamente amenazada en peligro de extinción. Ave emblemática de la región Lambayeque, protegida con la ley número 28049, que declara a la pava aliblanca ave de interés nacional. Además, existen dentro del área otras especies endémicas y amenazadas como la pava barbada, el cóndor andino, el halcón peregrino, la paloma de vientre o cráceo y la cotorra de cabeza roja. Dentro de la fauna silvestre destaca la presencia de los siguientes mamíferos, oso de anteojos, puma con color, ardilla de nuca blanca, el gato de pajonal, el zorro de sechura, además especies que habitan como el venado de cola blanca y el oso hormiguero. Dentro de los reptiles y anfibios destacan como especies amenazadas la ranita, el camaleón, la iguana marrón, el capón, macanche y otros. La diversidad de flora es también notable. Las principales especies de flora que contamos son el palo santo, zapallo o altaco, higuerón, cerezo o cerecillo montinguía calabura, zapote, faique y porotillo o guairul. En el refugio de vida silvestre y la quipampa pueden realizar caminatas y observar biodiversidad a través de diversas rutas como la ruta de la quebrada Xambo, denominada también ruta de la pava parda. Está ubicada en la quebrada Xambo que tiene una caída de agua en medio del bosque. Con dos saltos de dos metros aproximadamente, este es el lugar ideal para captar bellas fotos de paisajes como recompensa para el caminante. Ruta de la quebrada del reloj es un lugar idóneo para la observación de aves, tales como la pava aliblanca y otras especies endémicas. De igual forma se puede observar eventualmente al oso de anteojos. Ruta de lajas también denominada ruta de la pava aliblanca. Está ubicada en el sector Lajas. Aquí se puede observar a la pava aliblanca en estado silvestre. Catarata de Lajas Conformado por tres caídas de agua de más de cinco metros de altura. Las caídas de agua forman pozas de regular tamaño en las cuales los visitantes pueden bañarse a previa autorización. Ruta de la quebrada Negraguasi Es un excelente lugar para observar aves endémicas de la región tumbecina. En el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa cuenta con un centro de interpretación donde se brinda información, orientación y sobre todo se logra sensibilizar a los visitantes a través de experiencias relevantes que promueven la interpretación ambiental, ayudando a la conservación de los recursos naturales y culturales, logrando que los visitantes cuenten con una experiencia única. Asimismo, se ha realizado la elaboración del Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Laquipampa. Ha sido posible gracias al esfuerzo del equipo técnico de Cernam y la colaboración y participación de actores claves como la Comunidad Campesina San Antonio de Laquipampa, así como alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y privadas, todos ellos comprometidos con la conservación del Refugio de Vida Silvestre Laquipampa. El equipo del Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, de manera participativa con los actores estratégicos, orientando al beneficio de la población local y la conservación de los ecosistemas y sus servicios que provee al ser aprovechado sostenidamente, es que se establecieron ocho objetivos estratégicos, dos de ellos orientados al aspecto ambiental, cinco al económico y uno al sociocultural. Gracias a este proceso, en esta área natural de conservación, los comuneros organizados ya están recibiendo apoyo de diversas instituciones, logrando cristalizar proyectos que ayuden a incentivar el turismo sostenible, a ordenar la actividad ganadera y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales no maderables, como la tara, y plantas de uso tradicional, así como otras iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida, logrando una gestión eficiente del área y fomentar el desarrollo local y la interacción de los sectores públicos y privados. La propuesta para la creación y el reconocimiento del área natural Refugio de Vida Silvestre Laquipampa es la sumatoria de los esfuerzos de profesionales visionarios y de buena voluntad, convencidos en que hay que conservar la biodiversidad y el medio natural en todas sus manifestaciones, además del vehemente compromiso de la comunidad campesina San Antonio de Laquipampa de preservar la herencia natural y cultural de sus antepasados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!